Qué bueno que es feliz Mis celos por sus besos Yo la hice llorar Él no tiene defectos Yo nunca pude ser El amor de su vida Pero su corazón Para eso me quería Llorando dijo adiós Me odié de solo verla Dañé su corazón En el intento de quererla No me pude quitar Mis gustos, mis placeres Su vicio era yo Él mío, las mujeres Y hoy que está con él Y para mí es prohibida Me dice el corazón Se parece Al amor de tu vida Yo nunca pude ser El amor de su vida Pero su corazón Para eso me quería Llorando dijo adiós Me odié de solo verla Dañé su corazón En el intento de quererla No me pude quitar No me pude quitar Mis gustos, mis placeres Su vicio, mis placeres Su vicio era yo Él mío, las mujeres Y hoy que está con él Y hoy que está con él Y para mí es prohibida Me dice el corazón Se parece Al amor de tu vida No me pude quitar